Ya la tomás decimos, ¿no? Para los que nos escuchan. 5.779 años hace que se creó el paraíso. Mira vos, el Edén. El Edén, el Edén. Y bueno, ahí apareció el mandato de Dios, que es el gozo. Después nos mandaron a... Después la vergüenza nos trajo a la tierra. Pero Dios nos dejó sus secretos en cada planta, en cada manifestación de la naturaleza, como esa esencia. Que a nosotros nos encanta encontrar ese Edén. Y el vino, bueno, el vino tiene todas esas historias, ¿no? Porque tiene miles de años. Y últimamente hemos venido conversando desde el área de la salud, digamos, sobre los buenos efectos que podía traer una copa de vino tinto, por ejemplo. Nos acostumbramos que una buena copa de vino en la mesa tenía efectos positivos para la salud. La noticia daba, dice, el mal... Pensamos a escuchar del resveratrol, ¿no? Y entonces ahí todos nos pusimos muy atentos. Pero una cosa es, del dicho al hecho hay un trecho. Pero hoy podemos celebrar... Y acá están dos mujeres que fueron al hecho. Al hecho a partir de empezar a encontrar factores comunes. Buenos días. Laura Hernández, Lorena González Ortiz, están con nosotros visitándonos. Allí las ven. Muy buen día. ¿Cómo les va? Buenos días, todo bien. Laura es farmacéutica y técnica química. Exacto. Esa es la profesión. Exacto. Y Lorena González Ortiz... Psicóloga. Psicóloga. Pero también fuiste subgerente de una importante firma de cosmética profesional. Sí, sí. Siempre estuve en el área... Bueno, siempre. Bastante tiempo en el área de cosmética, sí. Ajá. Trabajando como coach también. También. ¿Y cómo llegan al vino? A ver. A este. A ese vino. Bueno, no es él, es este vino que es... El Skin Wine. Y justamente... Vinos Anti-Age, vamos a decirlo completo. Tal cual. Dígalo. Vinos Anti-Age, Skin Wine. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Porque Anti-Age son las cremas, ¿no? No, no. Skin Wine es piel de vino. Piel de vino, claro. Claro. Y Vinos Anti-Age es un vino que tiene mucha concentración de polifenoles que nos ayudan a por lo menos retrasar el envejecimiento de la piel. Y no solamente de la piel, sino de todos los órganos. Pero bueno, nosotras que somos cosmiatras a la vez y nos dedicamos mucho al cuidado de la piel y a la belleza, vamos apuntando a eso. Al buscar el placer en una copa de vino y además rejuvenece. Pero orgánicamente, no solamente por una cuestión que me imagino, sino porque están los elementos, el elixir aquí adentro. Exactamente. Con la garantía de la naturaleza. Sí, sí, tal cual. Tal cual. Así es. O sea, no necesito ni pensar ni sentir. ¿Tomo esa copita en un momento? ¿A qué hora? A llegar de casa. A llegar a casa. Después de un día agitado, de un día muy, muy, muy tremendo que tenemos hoy cualquiera que sale a la calle, en general con Laura hacíamos eso. Llegábamos a casa, ella en su casa, yo en la mía, obviamente, descorchábamos un vino y mientras que uno se va acomodando a la rutina de lo que te toca esa tarde, ese día, descorchábamos un vino y en la copita íbamos con todas las cosas pensando o organizando la noche en familia. ¿Siempre por el Malbec estaban? Sí. ¿Cuando tomaban una copita? Sí. Siempre con el Malbec. Malbec. Nosotras siempre con el Malbec. Fieles al Malbec. Sí. Y más que nada queríamos romper ese mito que siempre hubo, que las mujeres no tomábamos vino Malbec. Entonces... Que eran de vino blanco las mujeres. Claro, de vino blanco. Usted estaba afectada porque usted es de la tierra del vino, ¿no? Tal cual, tal bien. Usted el vino es un tema. Además, ya vienen los genes. Sangre vino de Mendoza con esta característica. A ver, como el Malbec, ¿no? Sí, tal cual. Porque además son madres, ¿no? Somos mamás también. Ese es un detalle importante porque uno trabaja y además es madre. O es madre y además trabaja. Ambas. ¿Y cómo fue que se les ocurrió? Claro, porque ¿cómo llegaron del tomar la copita de vino a decir, vamos a pensar en un vino diferente al que estamos tomando? Y en un encuentro de un fin de semana estábamos, como siempre, asadito, familia de por medio, las dos aisladas en nuestro momento de paz, placer, de amigas, sentadas, tomando obviamente una copa de vino pensando en lo que tiene el vino, en lo que hacemos nosotras. Antes no trabajábamos juntas, ella trabajaba como cosmiatra por su lado y yo por mi cuenta. Y hablábamos de activos, de qué hace bien a la piel, qué estábamos probando últimamente, qué tendencias había. Y una de las tendencias es el resverastrol, que es lo que tiene el vino. Entonces nos miramos así y Laura ya rápido se le prendió la lamparita. A la semana me tiró opciones de cómo hacer un vino anti-age. Y ese, bueno, era una idea un poco loca, que nos miramos así y dijimos, bueno, vemos qué pasa, porque en un mundo masculino donde todo el mundo, o sea, todos los hombres son los que en general manejan información de vino, procesos de vino que se sumen a un proyecto así, y era un poco una utopía para nosotras. Pero después, con el conocimiento de la tierra, de la gente, ella se crió con gente que estaba, que corría entre los viñedos. Y eso fue una ayuda grande. Sí, sí, sí. Más que nada para confiar en esa persona, porque también teníamos algo que no sabíamos dónde podía llegar, entonces era confiar en alguien. Y que ese alguien se sume. Y encontramos un loco con nosotros. Un loco como nosotros. Sí, tal cual. ¿Qué ofreció? ¿Qué cosa? En realidad nosotros llegamos a un momento en donde el proceso, sí o sí necesitamos un enólogo para ponerlo en marcha, porque, bueno, mis conocimientos llegaban hasta un punto y de ahí en más necesitábamos a un enólogo, y queríamos ver si realmente qué enólogo quería sumarse a esto. Y al principio era como diciendo, nos miró como diciendo, ¿ustedes me están diciendo en serio? Porque es como fuera de lo común, diríamos, para ellos. Como que nunca lo pensaron como algo anti-age. O sea, como diciendo, ¿qué me estás diciendo? Y, bueno, por fin, al menos dijo, bueno, me sumo al proyecto de ustedes, me parece sumamente innovador. ¿Cómo se llama el enólogo? Fabricio Orlando. Es un valiente. Sí, sí. Es un valiente y es un disruptor dentro de esta cultura, que siempre sea igual, que no cambie nada. Ahora cambiaron los packaging. Tal cual. Pero no la esencia, ¿no? El mundo del vino es un mundo muy competitivo y muy exquisito y muy exclusivo. Tal cual. Yo no quiero meterme en revelar fórmulas ni nada que se le pareja, pero algunos preguntarían, ¿qué tiene de diferencia con otro vino Malbec, digamos? ¿Qué de especial? Mira, nosotros lo que hicimos es, mediante un proceso natural, donde es en el proceso de vinificación, fue aumentar la concentración de Rederastrol. Que eso es lo que nosotros lo hicimos, por eso anti-age. Y hasta llegar a eso tuvimos que pasar por análisis y esperar los resultados. Entonces era, como siempre decíamos, o era tomarnos varias botellas de vino entre nosotras dos. O poder salir realmente al mercado con esta fórmula. Así que, bueno, por suerte... ¿Cuánto tiempo les llegó desde que se pusieron a charlar, que todo el mundo creía que estaban hablando cosas de chicas, como dicen, sí, sacaron un vino? Dos mujeres, hasta... Cinco años. Más o menos. Cinco años, hasta llegar con el enólogo y tenerla... ¿Cuándo fue la primera partida? Esta es la primer partida, la de 2017. ¡Qué amor! ¿2017 fue la primera? La primera partida. ¡Qué honor! La que tienen ustedes en mano, tal cual. Yo diría, no la voy a tomar, pero sí la voy a tomar, pero guardo la... La hora. Porque hay que tomarla los vino. ¿Qué producción lograron hacer el año pasado? Mira, el año pasado fue una... Por esto que te comentábamos, fue chica la partida, porque no sabíamos qué podía pasar. Entonces, fue una partida de 3.000 unidades. Ya este año, ya la 2018, ya podemos avanzar. Ya viene con la abundancia de este disfrute que empezó charlando y empezándose a acompañar en lo que más les gusta. Y esto es lo interesante. Cuando algo aparece desde esto, de la inquietud, del poder, de la falta. Por eso celebro cuando Mariela me contó y cuando las empecé a descubrir, esta experiencia... Gracias a Mariela Blanco, que nos acercó y nos puso en contacto, como para conocerlas. ¿Qué es la experiencia tangible del poder de cuando nos sentimos en compañía y cómo nos vamos animando? Tal cual. No por falta, sino por disfrute. Sin fruto. En este caso tenemos el fruto, pero era... Si no, se tomaban su vino. Esta es la idea. Es la posibilidad que tenemos en esta experiencia. Y que, bueno, esto es al infinito y más allá, porque... ¿Dónde lo consigo, pregunta la gente? En www.skinwines.com, lo pueden comprar a través de Mercado de Pago y a través de las redes sociales, Facebook e Instagram. Nos escriben ahí y coordinan la venta. Ustedes la venden. Sí. Directamente. Yo tenemos algunas bodegas que se llevaron un par, en El Chaco, en Misiones, que está también todos los datos de estas bodegas en el Instagram y en el Facebook. Estamos tratando de que llegue en todo el país. Muy bien. ¿Y qué significa que yo voy a tomar una copa de vino todas las noches? ¿Tengo que entrenarlo? Sí. ¿Tengo que entrenarlo? Porque es una experiencia científica que el mundo... No vamos a inventar de que no lo hacemos. Habitualmente uno lo hace, toma el vino, que más o menos le gusta tomar una copa también. ¿Tengo que entrenar? ¿No mucho más? ¿Este entrenamiento? Casi todos los días, todas las noches, casi, sí. ¿Usted? Sí, casi. ¿Le robo un poco? Sí, sí, un poquito. Sí, sí. Somos maría y mujer. Se están mirando y se... No, porque por ahí hay comidas que uno dice, hoy no, porque estamos comiendo una ensaladita, qué sé yo, no tomemos, pero yo, en general, cuando hay una comida preparada y rica, uno tiende a tomar una copita, ¿no? A la noche, sobre todo, que después puede descansar. El medio día es más complicado siempre por el tema de trabajo, ¿no? Sí, nosotros también lo pensamos desde el lado de la mujer y, en este caso, la mujer es la que decide si te comparte una copa de vino o no. ¿Viste? O sea, vos lo abrís y lo tomás. ¿Y vos pensás si le compartís una copa de vino o no? Ah, viene al revés la mano. Exacto. Ahí viene al revés. Perdón, ¿eh? Pero... Muy bien. O sea, yo le tomo... No, no creo, porque en realidad va mejor. Usted va a disfrutar mejor cuando el vino haga... Claro. Hay que abrirlo. Usted te va a ver y va a decir... Ay, ¿por qué no me... Que el vino, tomate un poquito. La apertura de la botella siempre un ratito antes, ¿eso se mantiene? Todo igual. Todo igual. Exactamente. Ajá. ¿Y esto qué significaría? ¿Qué pasa con nuestra piel o con nuestros órganos más allá? Esta es la piel del vino, pero, claro, ¿qué nos pasa a nosotros orgánicamente? Lo que nosotros hicimos fue al aumentar la concentración de estos antioxidantes, ellos inhiben a los radicales libres, que los radicales libres son los responsables del envejecimiento cutáneo, de la falta de colágeno, de elastina. Entonces nosotros siempre, como dijo Lore, siempre pensamos sobre la piel, pero en realidad pasa en todas las células de nuestro cuerpo. O sea, si a nivel de todos los órganos, como decía, a nivel cardíaco, a nivel de todas las células pasa exactamente lo mismo. Como un potenciador de cada célula y cada órgano, es un rejuvenecimiento, así, como darle potencia. Endorfinas por el momento, la validación orgánica del vino, ¿qué más? Sería, yo creo que debe ser uno de esos secretos de los viejos, viejos, que lo hacían naturalmente y que por ahí, este, después encontramos una explicación últimamente, ¿no? Tal cual. Científica, claro. Tal cual. Pero en una cosa la encontramos, que fue, pero, ¿existe otro vino así? No. De esta característica. No. No, 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 yo creo que no. O sea, cuando apareció. En todo el mundo tampoco, o sea, no. ¿Y habría otra posibilidad con alguna otra uva de hacerlo o es el Malbec específicamente? En realidad, el Malbec es el que mayor concentración, nosotros podemos potenciar esa cantidad de antioxidantes. Los demás pueden llegar a lograrse, pero no con la misma concentración. Los viñedos, ¿ustedes los eligen o los compran antes? ¿Las uvas de dónde las sacan? Bueno, el vino es de San Rafael, Mendoza, se hace toda la producción ahí, las uvas son de ahí. De hecho, conocemos desde el papá de nuestro enólogo, o sea, conocemos, yo iba desde chica, a sus viñedos, así que los conocemos perfectamente. Perfectamente. La bodega es de San Rafael, toda la producción se hace en San Rafael, Mendoza. ¿Y ustedes qué estarían? Son dueñas del vino, no de una bodega. No, nosotros alquilamos una bodega, se alquila todo. Son como vinos artesanales, pero con función de besitos. De algún modo, estamos hablando también de otro tema que siempre rozamos en el programa, permanentemente tocamos, que es el emprendedorismo, ¿no? Esto de decir, bueno, no tengo las tierras, no tengo la bodega, pero tengo un proyecto, una idea, algo que ofrecer de innovador. Y bueno, están explicándonos que alquilan una bodega para realizar este producto. Estamos en un momento en donde las ideas se vuelven realidad. Yo estoy fascinada con esto porque, sí, hace cinco o seis años salió esta idea del reverestrol, no idea, esta comprobación científica. Reveratrol. Reveratrol, nunca me salió. Me cuesta, ¿no? No sé si la resveratrol. Ah, resveratrol. Ahí está. Sí, cuesta. Resveratrol. ¿Ve? Ya no está. Res. Bueno, este vino lindo, está rico. Antioxidante. Y beige, anti-fiel. Polifenol. Anti-age. Skin wine, me gusta. Esta piel del vino. Encantadísimos de tenerlos aquí. Bueno, un gusto de haberlas recibido. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación y bueno, después esperamos los comentarios del vino. Bueno. Independientemente a que se van a ver más jóvenes. Y me va a ver más jóvenes si le permitís al señor. Sí. Menos mañana. Si no, si no, si no, si no, usted chúpeme la piel a ver. Mañana me interesa. Tengo unos pelos largos mañana. Pero no dice de pelos. No dice de pelos. Sí, digo, pero va por el juvenesco completo. Sí, a mí me gusta el chico, más madurito. Laura Hernández y Lorena González Ortiz, que nos han visitado, creadoras de Skin Wine, este primer vino anti-age del mundo. Del mundo. Del mundo. Hecho aquí en la Argentina. 11 y 58 minutos. ¡Gracias! 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 Gracias.